Mira a tu alrededor Toda esa gente Cuando perdieron la sonrisa Me pregunto qué ha cambiado Desde que soñaban con ser mayores Qué nos ha pasado Sin saber cómo ni por qué Pasamos de ilusionarnos con los sueños A olvidar sueños hechos meras ilusiones Quizá hemos dejado que el miedo nos venza No lo sé Pero si algo está claro Es que aquello que nos mantiene vivos Es desvivirnos por lo que buscamos Cada vez que sale el sol Nos despertamos Lo mismo de cada día Més y año Créeme Ninguna decisión es en vano Por una vez Dejemos que suceda lo inesperado Quitémonos el velo del pasado Y caminemos Olvidemos por una vez nuestros miedos Y soñemos ¿Cuánto hace que no cierras los ojos? Y te impregnas en un mar de acordes Observa cómo calen las gotas del pentagrama Cinco líneas de papel que salen a tu encuentro Siente cómo se apropian de ti Y déjate cadenciar por su mensaje Síguenos en este camino empedrado Atrévete a vivir a nuestro lado Persiste Sé constante No abandones Lucha Y si te equivocas Suerte la tuya Quién pudiera equivocarse cada día Reconocerlo Pedir disculpas Quién pudiera mejorar de esa manera Porque cuanto más caemos Más nos levantamos Porque cuanto más suframos Más aprenderemos Al fin y al cabo Amar es una forma de vida Diría que somos animales destinados a querernos Admitámoslo Anhelar es un imperativo Hoy es el día que nunca pensaste que llegaría Hoy la soledad no educa Pues en su lugar Siempre estará la música Demuestra al mundo que puedes hacerlo mejor Con menos medios y más dedicación No te equivoques Esta es tu generación No se trata de llevar la razón Se trata de creer en ti mismo Hacer de ti mismo Haciendo de tu vida un espectáculo de leyenda No confundas egoísmo con valentía Dar lo mejor de ti mismo Sin restricción alguna Es lo más glorioso que puedes regalarle al mundo Así que no te atrevas a dudar del potencial que hay en ti Libéralo Ignacio Be perfectly Afinoud Fe La Enrique Y El R